A continuación la siguiente mesa que es niñez con tendencia delictiva e infancia criminal de las correccionales a los centros de reeducación y la justicia restaurativa. Buenas tardes. A continuación al doctor, al magíster Oscar Vázquez Bermejo, abogado, magíster en políticas sociales y doctorado en sociología por la Universidad San Marcos, ha trabajado en la Fundación Tierra de Hombres, la USANE, como consejero técnico para América Latina y el Caribe en acceso a la justicia, y ha dirigido proyectos de justicia juvenil restaurativa en varios países de la región. Ha trabajado en la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en la Dirección de Ejecución de Políticas de Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Actualmente es asesor de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles del Minjus. Vamos. No, no, allá también va un micrófono. Por acá. Sí. No, no, no. Bueno, en principio me gustaría agradecer a los participantes, a los organizadores, a los participantes, en este primer Congreso Nacional de Infancias, el Congreso Nacional de las Infancias. Agradecer. Y bueno, el tema que vamos a presentar ahora tiene que ver, digamos, con una de las infancias, quizás una de las infancias que a lo largo de la historia, son una de las infancias de repente más, no sé, por decir, más sufridas en general, ¿no? Las que de alguna manera la sociedad las castiga, las sanciona, ¿no es cierto? Con una serie de medidas, ¿no? Y en la presentación me gustaría hacer una mirada, retrospectiva y tratar de ver cómo ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Hasta el día de hoy. En los documentos que me pasaron sobre la primera conferencia nacional del niño, en 1922, encontré una presentación que se llamaba Los Tribunales de los Niños, ¿no? Y en esa misma presentación, en 1922, hablaban cómo era la situación de los niños que, digamos, eran, que cometían algún tipo de infracciones, ¿no? Dice la persona que presentó esta ponencia a la primera conferencia, dice que los niños eran llevados a las comisarías y se les castigaba cruelmente. Se les conducía en público, con cadenas de seguridad, por agentes uniformados. Se les colocan calabozos junto a adultos, no había reconocimiento médico. Esta parte me hace acordar mucho, nosotros trabajamos varios años en el Agustino, empezamos un proyecto en 2005, y prácticamente era muy similar a lo que nos contaba lo que sucedía en 1920, ¿no? Este, era un contexto después del conflicto de la violencia, la aparición de las pandillas, ¿no? Hemos sufrido temor, miedo a los chicos, y efectivamente, pues, sufrían muchos abusos, muchos maltratos en las comisarías. Después dice, es juzgado por jueces comunes de adultos en audiencias públicas. Se les recluía en la granja Escuela de Surco, que era el único establecimiento en el Perú donde se les importaba, se les impartía una formación, ¿no? Es decir, en esa época, los niños eran juzgados en el Perú como adultos, ¿no? Eran juzgados como adultos. Y el ponente de la presentación en esta primera conferencia hacía una presentación sobre los avances que en 1922 se estaban dando en el mundo, pero que el Perú todavía no podía acceder, ¿no? Eran los avances más significativos, ¿no? Que el ponente presentaba, y presentaba como propuesta, ¿no? El tema de establecer tribunales para juzgar a los niños, ¿no? Porque, digamos, en ese momento en el Perú no había tribunales especializados, sino los niños que cometían un delito eran juzgados como adultos, eran castigados como adultos, ¿no? Entonces, él señalaba que antes del siglo XX, a inicios del siglo XX, a fines del siglo XIX, digamos, aparece en varios lugares del mundo un movimiento que se llama Salvemos a los Niños, ¿no? Y este movimiento lo que buscaba sensibilizar para dar un trato distinto, diferente, digamos, a los niños, especialmente a los niños entre los que se encontraban los niños que cometían delitos o infracciones, ¿no? Porque hasta ese momento, hasta fines del siglo XIX, empezando siglo XX, los niños eran juzgados como adultos. Y siglos atrás eran susceptibles de pena de muerte, eran susceptibles de ser ahorcados, de ser quemados como los adultos. Posteriormente, cuando aparece la prisión como mecanismo de sanción, porque antes no existía la prisión, en ese momento que aparece la prisión, los niños eran igual, juzgados como adultos y encarcelados en cárceles de adultos con adultos, ¿no? Bueno, eso era, digamos, lo que ocurría hasta antes del siglo XX, ¿no es cierto? Y ya a partir del siglo XX aparecen en varios países, a partir de este movimiento de Salvar a los Niños, aparecen iniciativas de establecer tribunales especializados, ¿no? Tribunales para sancionar a los niños, ¿no? En fin, pero en ese momento, digamos, cómo se concebía a los jueces, se les concebía como unos jueces que eran especializados, pero que eran más tutores que jueces, que deberían tener un trato más paternal que castigar a los niños, ¿no? Aparece en ese momento lo que se llama la doctrina de la situación irregular, lo que se conoce como el tutelarismo, y que es el que ha predominado durante todo el siglo XX hasta antes de la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Entonces, se hace esa referencia, digamos, en la ponencia. Entonces, yo voy a presentar un poquito, digamos, el proceso. Vamos a presentar en la historia de la justicia juvenil. La justicia juvenil es la justicia que está orientada, digamos, al juzgamiento, a la investigación, al juzgamiento y a la ejecución de las sanciones de los adolescentes, ¿no es cierto? Lo que se conoce como la justicia juvenil. Entonces, para que, digamos, ese proceso llegue hasta nuestro tiempo, tal cual vivimos ahora, hay como tres hitos importantes en la historia, ¿no? El primer hito es precisamente lo que cuenta, digamos, el autor de esta presentación de tribunales de niños, ¿no? El primer hito para la justicia juvenil, tal como la conocemos ahora, es tribunales especializados para que juzgan a niños distintos de los adultos, pero en ese momento era más con unos fines rehabilitativos, ¿no? Donde el juez asume más que un papel de juez, un papel de padre, de buen padre, y que tiene todas las atribuciones de sancionar a los adolescentes, de privarlos de la libertad, en función del bien del chico, ¿no? Entonces, el juez era un juez con, digamos, poderes o atribuciones ilimitadas, ¿no es cierto? Era un buen padre, ¿no? Y como buen padre podía sancionar lo que él consideraba lo más conveniente para el niño. Entonces, ese es el primer hito. Un segundo hito lo encontramos más o menos en 1967 con una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos frente a un caso conocido como el caso Wall, donde a un, digamos, adolescente se le priva de libertad por haber estado espiando a una vecina, cosa que si era un adulto era simplemente, digamos, castigado con una pena pecuniaria, ¿no? Entonces, la Corte Suprema de Estados Unidos establece que no debería haber esas diferencias, sino que los niños deben tener las mismas garantías, ¿no es cierto?, que los adultos. Ese es el segundo hito. El tercer hito fundamental es, efectivamente, la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, donde se establece, digamos, un nuevo enfoque de la justicia juvenil, que lo vamos a poder ver más adelante. La siguiente. Entonces, la Convención de los Derechos del Niño, pues como ustedes saben, es una convención es una convención que reconoce a los niños una condición de ser sujetos de derecho, ¿no? En el largo recorrido de los derechos humanos, la convención le da una ciudadanía, un reconocimiento a los niños como personas, los mismos derechos que las personas, pero por la condición de ser personas en crecimiento y desarrollo, digamos, debe hacerse mucho más énfasis en la protección, en el ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, la convención es, digamos, el Tratado de Derechos Humanos, digamos, que ha logrado mayor consenso en el mundo y el que ha sido aprobado con mayor, en menos tiempo posible, ¿no? Entonces, hay un gran consenso, hay una gran connotación, ¿no es cierto?, y efectivamente se reconoce por primera vez que los niños son sujetos de derechos, son titulares, pueden hacer ejercicio de sus propios derechos, ¿no?, cosa que antes de ese año no era así. En la siguiente, podemos apreciar esta diferencia entre lo que era la situación irregular y lo que es la doctrina de la protección integral, ¿no? Entonces, antes de la convención, los niños, los adolescentes, digamos, no eran considerados sujetos de derechos, sino eran considerados objetos de protección. Esa es una primera diferencia, ¿no? El lenguaje cambia. Antes de la convención, se les decía menores. Y el concepto menores, como ustedes saben, tiene una connotación negativa, peyorativa, ¿no? Entonces, a partir de la convención se dice niños y adolescentes. Ya no se deja, digamos, lamentablemente en el ámbito judicial todavía se sigue hablando de menores, ¿no? Pero este concepto, digamos, es un concepto anacrónico, ¿no? Objeto de protección, en la situación irregular eran considerados incapaces, ¿no es cierto? Eran inimputables. En cambio, en el concepto de la doctrina de protección integral, los niños son personas en crecimiento, en desarrollo, y tienen un nivel de responsabilidad penal, no como los adultos, sino más limitada, ¿no? En la situación irregular, el juez es como un padre de familia con unas facultades ilimitadas, no hay garantías, y la privación de la libertad es la regla y por un tiempo indeterminado. En la convención esa visión cambia, ¿no? El juez es un juez especializado, es un juez jurisdiccional, técnico, y está limitado. Limitado por los derechos y las garantías del adolescente, y la privación de la libertad es una medida de excepción por el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, hay un cambio, una mirada, digamos, importante de la convención en relación a los niños adolescentes que cometen infracciones, ¿no? En la siguiente, quizás podemos ver ahí cómo se concibe hoy en día la justicia juvenil, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran, ¿cuál es el corpus juris de la justicia juvenil? Hay una serie de instrumentos que establecen, ¿no? Es como la base normativa de la justicia juvenil, que está la convención de los derechos del niño, las reglas de Beijing, las directrices de RIAD, las reglas de La Habana, las reglas de Tokio, la Observación General 24, y para el Perú, bueno, está el Código de los Niños y también el Código de Responsabilidad Penal, ¿no? Esas son como que las normas sustantivas, importantes, digamos, para caracterizar lo que es la justicia juvenil. Entonces, a partir de eso, podemos tener una idea, un concepto de la justicia juvenil. En principio, es una justicia enfocada en un sujeto particular, que es el sujeto adolescente, ¿no es cierto? Entonces, al estar enfocada en un sujeto particular, con características muy peculiares, que son los adolescentes, es una justicia especializada. Además, gracias a la neurociencia y otras nuevas investigaciones que en los últimos años se han dado, hay nuevos descubrimientos de la adolescencia, que de alguna manera hacen y replantear el concepto tradicional que tenemos nosotros de la adolescencia, un concepto negativo, un concepto que los adolescentes son personas, digamos, problemáticas, complejas, difíciles, ¿no? Hoy en día, se habla de la adolescencia desde otra perspectiva, desde una mirada más positiva, mirando sus características, sus potencialidades, ¿no es cierto? Como una oportunidad, y eso es reciente. En los últimos años hay una mirada diferente de la adolescencia, ¿no? Y para el campo, precisamente, de la justicia juvenil, la neurociencia, digamos, ha encontrado, ha descubierto, ¿no es cierto?, algo que es fundamental, que tiene que ver con una parte que se llama el óvulo prefrontal, y en el óvulo prefrontal es donde, precisamente, se desarrollan muchos aspectos para los adolescentes, como el control de impulsos, como la capacidad de prever, de planificar, de mirar hacia adelante. Y lo que han descubierto los neurocientíficos es que esta parte del cerebro, digamos, se comienza a desarrollar recién a los 14 años. Y es la parte del cerebro que demora más tiempo en madurar, y culmina más o menos hasta los 29 años. Pero esa parte es muy importante para el juzgamiento de los adolescentes. Yo no puedo juzgar a un adolescente como un adulto, porque no le da su capacidad, no le da el cerebro para pensar como un adulto, para responsabilizarse, controlar sus impulsos, ¿no es cierto?, y mucho menos en adolescentes que han vivido o viven unas situaciones de vulnerabilidad, donde no han tenido un soporte familiar adecuado, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es una justicia enfocada en un sujeto muy particular, ¿no es cierto?, es por ese sentido una justicia especializada, que implica que el juez conozca, sea especializado, pero a la vez tiene que estar auxiliado, apoyado por trabajadores sociales, psicólogos, educadores, que le proporcionen criterios para tomar mejores decisiones a los jueces. Esa es una justicia especializada y también los equipos interdisciplinarios tienen que estar especializados, ¿no? Es una justicia especializada, es una justicia garantista, ¿no es cierto?, los adolescentes tienen los mismos derechos, las mismas garantías que los adultos, pero por ser personas en crecimiento y desarrollo hay que tener más énfasis en sus garantías y en sus derechos, ¿no? Es una justicia garantista, debe preferirse, el principio de excepcionalidad implica que la justicia, el proceso judicial debe ser excepcional y las medidas privativas de libertad deben ser aún más excepcionales, deben ser, digamos, medidas como último recurso y por menor tiempo posible. Es diferenciada, tiene que, digamos, diferenciar, es distinta a los adultos, debe ser una justicia adaptada y amigable. Hoy en día en Europa se habla mucho de este tema de la justicia adaptada. ¿Qué es la justicia adaptada? Es precisamente para hacer respetar el derecho a la opinión de los niños. La justicia tiene que adaptarse a las características de los adolescentes precisamente para facilitar su participación. Hoy en día, por ejemplo, en Holanda, en otros países de Europa, la sentencia es una carta que le dirige el juez al adolescente en su propio lenguaje, ¿no? Y donde le explica al adolescente por qué ha tomado esa decisión, ¿no? Ya no son jueces que usan togas, ya no son jueces, son jueces de otro tipo. Es la justicia adaptada, amigable, la justicia restaurativa de la que vamos a hablar ahora, la justicia terapéutica, que también es una justicia que va hacia los problemas, atender las situaciones que viven los adolescentes y donde el juez con el equipo trata de apoyar, atender para que el adolescente pueda salir hacia adelante. Es una actitud comprometida y es una justicia con un fin educativo. Es decir, que la sanción no es una sanción, no es un castigo, sino que tiene que tener una finalidad, digamos, rehabilitativa. Pasamos. Esto lo voy a pasar muy rápido, simplemente señalar que la justicia juvenil también es una justicia específica y diferenciada. Es decir, específica en el sentido de que, digamos, tanto la criminología como la psicología han dado, digamos, una serie de evidencias que hacen que la justicia juvenil tenga una serie de principios, ¿no? Son evidencias que hacen, que se han ya convertido en tipo, ya se han formulado principios a partir de esas evidencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Evidentemente que los adolescentes, esto nos dice la psicología, no tienen la misma capacidad, digamos, de comprender, de conocer que los adultos, ¿no? La psicología nos dice también que los adolescentes son más vulnerables a las situaciones de privación de la libertad que los adultos, ¿no? La psicología también nos dice que las conductas delictivas de los adolescentes son episodicas. O sea, muchos chicos cometen infracción, pero eso no quiere decir que van a desarrollar una trayectoria delictiva, ¿no? La criminología nos dice que efectivamente todas las instancias de control tienen un efecto criminógeno. Es decir, que muchos, no hay que exponer mucho a los chicos, a los tribunales, a la policía, a los sistemas de justicia por no contaminar, ¿no? La privación de libertad tiene un efecto de socializador, sobre todo en esta etapa de la vida que es importante, donde los adolescentes están, digamos, necesitando desarrollar experiencias, ¿no es cierto? Y se sabe que la justicia, los mecanismos de justicia alternativa, no privativa, tienen mejores efectos, ¿no? Todos estos elementos, descubrimientos, evidencias, hacen que la justicia juvenil formule otros principios, ¿no? Pasamos a la siguiente. Tres principios fundamentales, ¿no? El principio de la responsabilidad penal especial, digamos, ¿qué quiere decir, no es cierto? Que los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad tienen una responsabilidad penal, pero distinta a la de los adultos, más limitada, ¿no? No es igual a los adultos. Principios especiales de protección, precisamente, ¿no? Por la condición de ser personas en condición de desarrollo y sujeto a vulnerabilidad, hay una serie de principios que hay que respetar, ¿no? El principio de intervención mínima, de desigualización, de excepcionalidad, etc., ¿no? Y el principio de una orientación educativa, ¿no? Es decir, lo que busca la justicia juvenil es más que castigar, es ayudarlo a resocializar o a reeducarse. Pasamos a la siguiente. Bueno, desde la primera parte de la exposición era un poco, vamos a llamar, la evolución hasta lo que es la justicia juvenil ahora. Ahora me gustaría hablar sobre la justicia restaurativa, que es uno de los nuevos enfoques que ahora se está planteando, ¿no? La justicia restaurativa es un nuevo enfoque que ahora se ha desarrollado, se ha ampliado. Podemos decir que es un movimiento, porque en muchos países, y no solamente para el ámbito penal, se desarrolla, ¿no? Entonces, lo que busca la justicia restaurativa no es tanto el castigo ni la sanción. Lo que busca la justicia restaurativa es restablecer la paz social que el delito, que la infracción desarrolle, ¿no? En ese sentido, lo que la justicia restaurativa busca, en principio, es preocuparse por la víctima, por atender a la víctima, por repararle el daño, pero también porque la persona que le ha hecho daño, en este caso el adolescente, pueda responsabilizarse, ¿no es cierto? Y tanto el adolescente y la víctima pueden ser ayudadas por la comunidad para reintegrarse, ¿no? Esa es la filosofía de la justicia restaurativa. Entonces, en esta justicia restaurativa, para resolver los conflictos de carácter penal, se busca que se reúnan las partes implicadas, ¿no? El adolescente que ha cometido el delito, la víctima que ha sufrido la infracción y la comunidad, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, decir que la justicia restaurativa no es tan nueva. La justicia restaurativa, si bien es cierto, aparece en un momento muy particular de la historia nuestra, aparece más o menos en los años, se conoce como justicia restaurativa a partir de los años 80, cuando se establece, cuando en el mundo hay una emergencia, hay una, digamos, una inflación de delitos, de preocupación por la criminalidad, ¿no es cierto? Hay una investigación que se llama War Works, que dice que funciona y según esa investigación, nada funciona, que las cárceles no rehabilitan. Entonces, lo único que queda es sancionar, castigar, y aparece justo en el momento en que el neoliberalismo, como Reagan y Margaret Thatcher, aparecen y establecen una serie de reformas penales, ¿no es cierto? Y se establecen, digamos, medidas punitivas, digamos, para sancionar los delitos o los castigos, ¿no? Las cárceles en Estados Unidos y en todos los países occidentales, pues, comienzan a crecer. En el momento en que también, digamos, el modelo rehabilitativo, este nada funciona, está en crisis. En este momento en que nada funciona y lo que funciona hay que castigar, aparece como una tercera alternativa, la justicia restaurativa, a partir de varios aspectos, ¿no? Una experiencia en Canadá, en Ontario, Canadá, donde un juez reúne a las partes, a los jóvenes que habían cometido, digamos, un vandalismo a los propietarios, les dice, pónganse de acuerdo, da muchos buenos resultados y eso se difunde en varios países de Estados Unidos. El movimiento por los derechos de las víctimas, la preocupación por los derechos de las víctimas, el tema de los derechos humanos, el tema del Estado mínimo, la reivindicación de la comunidad y de los pueblos originarios por defender su derecho o su justicia. Y la justicia restaurativa toma muchas experiencias de países de pueblos originarios, ¿no? De los navajos, de los pueblos maorí, ¿no es cierto? Entonces, es en ese contexto que aparece esto, se mezcla y le llaman justicia restaurativa. Y luego, quienes investigan más se dan cuenta que la justicia restaurativa no es tan reciente. Entonces, si uno lee, digamos, textos de la Biblia o de otros textos de distintas religiones, se encuentra elementos de justicia restaurativa. Si uno encuentra, revisa la historia, las sociedades preestatales, se resolvían los conflictos, no solamente ojo por ojo, sino también formas de compensación. Cuando los bárbaros invaden Europa, traen el derecho germánico a Europa. Y el derecho germánico tenía dos figuras, el Bruchel y el Wergel. Y los Wergel eran precisamente formas pecuniarias de resolver. Es hasta antes del Estado moderno que los conflictos se resolvían entre las personas. No había jueces, no había sistema de justicia, ¿no? Es con el Estado moderno que aparece todo el sistema de justicia y el sistema punitivo. Es decir, que la justicia restaurativa no es tan reciente. No tiene tantas raíces como lo tiene también, digamos, el sistema más retributivo. ...de información que pueda reunirse con el infractor, le pueda contar cómo se ha sentido con el hecho. Que pueda participar y que pueda ser reparada, pueda ser compensada, pueda ser resarcida. ¿Qué busca la justicia restaurativa con el adolescente que ha cometido un delito? Pues que reflexione, que repare el daño, que pida disculpas, ¿no es cierto? Y que pueda reintegrarse a la comunidad con el apoyo de la comunidad, ¿no? Entonces, estos tres actores son fundamentales para la justicia restaurativa. A la siguiente... Bueno, a la siguiente... Eso es realmente un cuadro de distintas maneras que hay. Simplemente señalar que la justicia restaurativa se puede aplicar y se aplica. Y lo hemos nosotros aplicado en el Agustino durante varios años. ...y ya luego eso se ha incorporado en el Código de Responsabilidad Penal. Y ya nuestra amiga Claudia luego nos va a explicar todo lo que es el Código de Responsabilidad Penal y cómo se ha incorporado toda esta filosofía y otros principios de la justicia hoy en día. Simplemente señalar que se pueden hacer mecanismos restaurativos con participación de la víctima y sin participación de la víctima. ¿Cómo es un mecanismo restaurativo con participación de la víctima? De dos maneras, directa o indirecta. ¿Cómo es de la manera directa cuando el adolescente y la víctima se sientan para resolver un conflicto? Por ejemplo, en el Agustino, hace algunos años un señor perdió su... Los chicos robaron su mototaxi y el mototaxi se perdió. Entonces, luego de haber pasado por el sistema de justicia, la fiscalía, ¿no es cierto?, se hizo un proceso de mediación. ¿Qué es un proceso de mediación? Es preparar a los adolescentes, preparar a la persona que era dueña de este mototaxi, se les preparó. Se buscó una reunión. Los chicos, antes de entrar a la reunión con el señor, acordaron... Para entrar a un proceso de mediación o de mecanismo restaurativo, es importante que el adolescente haya aceptado su responsabilidad y quiera encontrarse con la víctima para poderle pedir disculpas. Pero eso implica trabajar, prepararlo. Entonces, estos chicos los preparamos. Dijeron, vamos a pagarle una cantidad al señor para repararle el taxi que habían robado y que se había perdido. Igual se prepara al señor, a la víctima, para que pueda asistir y reunirse con el adolescente. Se hizo la reunión y en la reunión el señor le dice a los chicos... Y se pone a llorar. Y les dije, yo tengo dos hijos como ustedes. Y por la culpa de ustedes, yo no estoy, digamos, pagando los estudios de mis hijos, ¿no? Eso conmocionó. Los chicos también se pusieron a llorar y, bueno, a lagrimbear, ¿no? Y en ese momento, si antes de entrar a la reunión dijeron, vamos a pagar tanto, le dijeron, vamos a pagarle, ofrecieron más. Y cada semana los chicos venían a la oficina a dejar una cantidad hasta que se logró pagar el mototaxi, ¿no? Obviamente que le pidieron disculpas, después hay reconciliaciones, en fin. Entonces, ese es un mecanismo directo que se hace, que se puede hacer. No todos lo hacen. La víctima generalmente no quiere entrar, no quiere, digamos... Pero cuando lo hace, la víctima se siente muy satisfecha. Los chicos también. Es una manera diferente de... Vamos a llamar de... Después voy a hablar de otro concepto que se llama desistimiento sobre este tema. Mecanismo indirecto es que cuando la víctima no quiere... Quiere ser reparada, pero no quiere encontrarse con el adolescente porque tiene temor, tiene miedo o ha viajado. Entonces, lo que se ha procurado hacer es mecanismos de comunicación. Pueden ser cartas, pueden ser videos, pueden ser dibujos, ¿no? En el proyecto nosotros hemos tenido cartas escritas por los chicos. Si ustedes leyeran la carta, son cartas impresionantes, ¿no? Donde los chicos piden disculpas, cuentan su historia, ¿no es cierto? Se empatizan con la víctima, la entienden, la comprenden y saben que no quieren reunirse con él, pero con él porque sabe que tiene temor, tiene miedo, pero él le pide disculpas y quiere ver de qué manera reparar. Muchas veces la víctima lee y dice, esto ha escrito el adolescente, pues yo también le escribo, ¿no? Y hay mecanismos de comunicación. Hemos hecho mecanismos de mediación con Plaza Bea, con los chicos que roban, digamos, en las tiendas, ¿no? Se puede hacer indirectos. Y cuando, digamos, la víctima, hay delitos o infracciones donde no hay una víctima concreta, o cuando, por ejemplo, no se encuentra la víctima, ¿no es cierto? Entonces, ahí se buscan mecanismos de reparación simbólica. ¿Qué es mecanismo de reparación simbólica? Que los chicos vayan a hacer algo en favor de la comunidad. Disculpe, me quedé un minuto. Gracias, ya estoy terminando. Es para reparar a la comunidad. Termino con una reflexión, con dos reflexiones breves. Uno sobre la justicia restaurativa favorece otra mirada de, digamos, de reponerse frente a la infracción. La perspectiva, el enfoque punitivo, digamos, busca que las personas se salven a través de un mecanismo de la expiación, o sea, a través del castigo, ¿no? Muchas personas dicen, yo ya pagué, yo ya cumplí. ¿Pero por qué? Porque me castigaron, cumplí mi periodo en la cárcel, ya estoy libre. Pero en cambio, la justicia restaurativa tiene otra manera que se llama la redención, redimirse. ¿Qué es redimirse? Los chicos dicen, yo ya cumplí. Pero no porque lo castigaron, sino porque él hizo algo para enmendar el daño que él hizo. Y generó el perdón de las, digamos, de la comunidad. Y se han redimido, ¿no? Y para un nuevo enfoque de la criminología, que se llama el desistimiento, estos procesos son muy importantes. Porque el desistimiento busca que las personas dejan y dejen de cometer delitos en su vida. Y lo que dejan de cometer delitos es porque uno decide dejar de cometer delitos. Y lo que ayuda mucho es que esa decisión esté fundamentada en la construcción de una identidad distinta, diferente. Y lo que logra la justicia restaurativa es darle la oportunidad de construir una identidad distinta, más positiva. Yo cometí un delito, pero hice cosas buenas, ¿no? Y es en eso que hay que apoyar. Bueno, eso es un poco la... Muchas gracias, Magister Oscar Vázquez, por lo mejor, por su importante presentación. A continuación, vamos a presentar a la comentarista, doctora Claudia Félix Pacheco, abogada y regresada de la maestría en Derecho, Convención en Ciencias Penales, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también culminó su carrera de educación. Es asesora de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Centros Juveniles, PRONASEC, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, miembro investigadora asociada del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social. Coordina el grupo de trabajo encargado de la elaboración del proyecto del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes y su respectivo reglamento. Es autora de diversas publicaciones en materia de penal, procesal, penitenciaria, justicia penal juvenil y derecha de familia. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos y todas. Quiero, en principio, agradecer la gentil invitación de la organización del primer Congreso Nacional de las Infancias 2022. Y bueno, sobre todo, muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Esta es mi casa también. Yo soy sanmarquina, soy abogada de sanmarquina. Y es la primera vez que tengo el gusto de visitar las facultades sociales para compartir algunas reflexiones en torno a este tema. Que, bueno, con nosquitar compartimos la pasión por este tema. Además, además de compartir el centro de labores actualmente. Y bueno, en efecto, hay muchos puntos que quisiera de pronto resaltar. Pero dado que el tiempo es corto, vamos a abocarnos a enfatizar solo algunas ideas que ya Óscar ha desarrollado, pero que me gustaría apuntalar un poco. En principio, hablar de adolescentes en conflicto con la ley penal, que es, digamos, parte de este grueso de niñez, de infancia, de adolescencia, que la Convención sobre los Derechos del Niño encuadra. Hablar de adolescentes en conflicto con la ley penal en nuestro país es hablar de una población altamente vulnerable. Nuestros adolescentes, en principio, son vulnerables por ser personas menores de edad. En muchos casos son personas que están en situación de desprotección por no tener el amparo familiar. En muchos casos son personas que están sujetas a alguna adicción, por ejemplo, al consumo de drogas. Y en muchos casos, pues, han sido sometidos a diversas violencias. A diversas violencias que constituyen, en buena cuenta, factores que han confluido para que terminen incurriendo en una infracción a la ley penal. Y en buena cuenta, esta población altamente vulnerable es la que al final, cuando se ha incurrido ya en una infracción a la ley penal y se toca la puerta al sistema de justicia penal juvenil, digamos que el Estado tiene muchas veces ahí una oportunidad más distinta de las que ya ha tenido antes, ¿no? Y que probablemente no hemos sabido aprovechar o no hemos sabido, digamos, explotar de mejor manera. Cuando ya se toca la puerta del sistema de justicia penal juvenil, se tiene a veces una última oportunidad como Estado para intervenir con esta población altamente vulnerable, ¿no? Como sistema de reinserción social de adolescentes a cargo del PRONASEJ, que es la institución para la cual laboro actualmente, pues, se ven muchos, se viven estos casos, ¿no?, de adolescentes con diversas vulnerabilidades. Y es importante ahí resaltar lo que mencionaba Óscar. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido uno de los hitos más importantes que establece un cambio de paradigma, en efecto, de un sistema de situación irregular a un sistema de protección integral. De esta mirada, pasar de esta mirada del niño, niña o adolescente como objeto de protección, ¿no?, desde esta mirada paternalista, tutelarista, a una mirada más garantista, mirándolo como un sujeto de derechos, ¿no?, sujeto de derechos y, por tanto, también de obligaciones, en la medida de sus capacidades, por supuesto. Pasamos de tener, en el ámbito de justicia, un modelo procesal inquisitivo, ¿no?, a un modelo procesal acusatorio, o al menos esa es la exigencia de la doctrina de protección integral, que además, como repito, respecto de la situación irregular, reviste más garantías en el ámbito de lo que implican las acciones de la administración de justicia para los niños, niñas y adolescentes. Y, en efecto, también salimos del esquema o del paradigma de hablar de menores, hablar ahora ya de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, este cambio de paradigma trajo consigo, por supuesto, diversas implicancias para los estados partes que se acogieron a la Convención sobre los Derechos del Niño. Hablamos de una convención que data del año 1989 y que el Perú, como Estado, se acoge a esta convención en el año 1990. Entonces, ya han pasado más de 30 años de que estamos sujetos a esta convención y muchas cosas han pasado en este tiempo. En principio, hemos tenido un código de los niños, un código de niños, ¿no? De niños que, en buena cuenta, nuestro código, si bien es cierto, dentro de uno de sus libros, uno de sus capítulos, regula lo concerniente al adolescente infractor, no es necesariamente una norma que se acoge a los estándares, a los, digamos, a las directrices, a los lineamientos, que la Convención sobre los Derechos del Niño trae consigo, ¿no? Para empezar, no se establece un proceso claramente acusatorio, sino un proceso más bien inquisitivo mixto, como el que tuvimos hace muchos años para los adultos, ¿no?, a nivel penal, en el que el mismo juez que investiga es el mismo juez que finalmente termina sentenciando, entre otras cosas. Y es así que, con el transcurrir del tiempo, ya me remonto al año 2017, se aprueba en el Perú, frente a esta situación de tener una norma que no garantiza derechos, que no queda clara en relación con procedimientos, que además sigue mirando a un adolescente bajo la mirada paternalista o tutelarista, ¿no?, donde surge una norma, se produce un cambio normativo en nuestro país, y como consecuencia de ello tenemos el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ¿no?, que fue publicado en el año 2017, en enero del 2017, a través de un decreto legislativo, el 1348. Ustedes lo pueden ver en la página web, en internet está, lo encuentran. Este Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes es también un hito en lo que concierne al sistema de justicia penal juvenil peruano. Y es que, en realidad, gracias a esta norma, podríamos decir que el Perú ha dado un paso hacia adelante en la construcción de lo que podríamos considerar un sistema de justicia penal juvenil, ¿no? Y es que esta materia, en realidad, está un poco abordada, incluso desde el ámbito legal, que muy poco todavía se ha escrito al respecto. Muy poco se ha escrito al respecto, muy poco se ha investigado al respecto. Y, sin embargo, ya tenemos desde hace muchos años a jueces, a fiscales, a abogados, que actúan o interactúan dentro de este aparato de justicia en relación con la responsabilidad de aquel adolescente que infringe una norma penal, ¿no? Y, pues, ahí hablaba un poco Óscar también de esto, ¿no? De esta mirada de castigo, de esta mirada de sanción que, en algún momento, hace muchos años, se tenía respecto de estas conductas en las que incurrían estos niños o estos adolescentes. Nosotros, en la norma actual, tenemos un público objetivo mayor de 14 años. O sea, el adolescente en conflicto con la ley penal, en primer lugar, es aquel adolescente mayor de 14 años, por supuesto menor de 18, que ha incurrido en una infracción, en una conducta que atenta contra una norma penal, ¿no? Y así puede ser un robo, puede ser un hurto, un homicidio, una violación sexual, entre otras infracciones previstas, ¿no?, en el código penal. Frente a eso, el código de responsabilidad penal de adolescentes prevé una consecuencia, ¿no?, que es una medida socioeducativa. Entonces, debemos entender que la norma, el código de responsabilidad penal de adolescentes obliga, exige cambiar de paradigma también. De pensar que al adolescente se le castiga, o pensar que al adolescente se le sanciona, es más bien pensar al adolescente como un sujeto de derecho, sí, que va a responder penalmente, sí, pero de una manera distinta, de una manera particularmente distinta respecto de un adulto. No pueden tener la misma capacidad de responder penalmente porque son personas distintas, están en etapas de vida distintas. Un adolescente todavía no ha terminado de formarse, de desarrollar su personalidad, sus capacidades en plenitud, como ya una persona adulta lo puede hacer. Para empezar, no es capaz de motivarse por una norma penal de la misma forma que una persona mayor de 18 años lo puede hacer. Y vamos, que incluso las personas mayores de 18 años no se motivan tan bien por las normas penales como realmente la realidad nos evidencia, ¿no? Y bueno, y es así que el código, como ya lo había señalado Oscar, recoge muchos de los estándares de las directrices de los lineamientos que la Convención irradia. Recoge principios, el principio de justicia especializada, el principio de responsabilidad especial, y un principio muy importante que la Convención resalte y que además muchos instrumentos normativos internacionales también resaltan, el interés superior del adolescente, esta necesidad de priorizar y de optar siempre por la medida que resulte más favorable a los intereses de los adolescentes. Recoge además... Ok, gracias. Recoge además enfoques, como el enfoque restaurativo del que ya Oscar nos ha hablado, el enfoque de derechos, el enfoque de discapacidad, de interculturalidad, el enfoque de género también. Y recoge, por supuesto, un proceso que además se acoge de mejor manera a las exigencias de un proceso acusatorio, ya no inquisitivo, sino acusatorio, donde hay roles establecidos para cada sujeto, donde hay una persona que investiga, que es el fiscal, otra que sentencia, que es el juez, otra que va a defender, que es el abogado. Entonces, cada quien tiene su rol, tiene un orden, no se repiten roles entre los mismos sujetos procesales. Y bueno, en buena cuenta, esta norma, repito, que más allá de ser una norma, porque es perfectible, finalmente mañana puede cambiar, creo que ha dado un paso muy importante en ir aterrizando más en esta mirada que la convención, y no solo la convención, sino que también las necesidades actuales de nuestras adolescencias, de nuestras niñez, de nuestra infancia requieren. Y sin dejar de lado, por supuesto, que antes que todo, la norma penal, pues, actúa o interviene cuando ya las cosas sucedieron. Pero lo más importante siempre está pensar en la prevención. Y ahí hay políticas de niñez y adolescencia que también hay que resaltar. Una que es el PENAPTA, que se está actualizando, el PENAYA, en fin. Y los invito un poco a seguir investigando al respecto, a seguir revisando estos temas que, como repito, en el ámbito de justicia penal juvenil, al menos todavía estamos, como que, empezando a cimentar nuestras bases. Muchas gracias. Agradecer a la doctora que había, Félix Pacheco, e igual al conferencista Magister Oscar Vázquez Bermejo, por su importante participación en esta mesa. A continuación, la siguiente mesa es, las comprensiones de la infancia indígena. La conferencista doctora Roxana Mendoza Zapata, educadora peruana, Magister en Política Social, Convención en Promoción de la Infancia, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, por CINDE y la Universidad de Manizales. Labora como docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es activista e investigadora en temas de infancia, juventudes, educación y derechos de los pueblos originales. A continuación. Marco Bazán Novoa, filósofo y educador comunitario, gestor y consultor sociocultural y artesano, con maestría en epistemología de las ciencias sociales y el saber en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es promotor, educador e investigador, junto a las juventudes, infancias y adolescencias del mundo popular y rural, en construcción de vínculos comunitarios de bien común, equidad de género, cultura de paz, buen trato, derechos ecológicos y recuperación de la cultura afroperuana. Es miembro de IFEJAN y colaborador de diversas instituciones y organizaciones como la Juventud Obrera Cristiana y CONAJU, entre otras. A continuación. A continuación. A continuación. A continuación. A continuación. Quise saludarlos en esta hermosa lengua quechua, porque siendo la segunda lengua más hablada en el Perú, en la academia sigue siendo marginal. Y si queremos hoy hablar de las comprensiones de las infancias indígenas, cabe discutir desde qué lugar de enunciación y desde qué lengua hablamos de ellas y ellos. En este caso, me ubico desde la descolonialidad y la necesidad de pensar las infancias desde diversas claves interpretativas, incluidas las que nos ofrecen los pueblos originarios, desde sus cosmovisiones, cosmosentires y cosmovivires, como diría el antropólogo ecuatoriano Patricio Guerrero. Pero también me ubico como una profesional sometida a la imposición del Estado-Nación de hablar solo en castellano. Y me siento profundamente cuestionada como investigadora, porque al querer comprender los mundos de los pueblos originarios, la academia me empuja a hacerlo desde una sola lengua y bajo una sola racionalidad occidentalizada. Porque ahí es donde yo me he formado profesionalmente. Entonces, quiero dejar claro de partida que si queremos hablar de las infancias indígenas, tenemos que partir de los mundos indígenas. Y si queremos hablar de los mundos indígenas, pues tengamos la amplitud de pensamiento y la vocación de justicia para buscar en los mismos pueblos los elementos para su comprensión. Por supuesto que esto no pasó en 1922. ¿Qué encontramos sobre las infancias indígenas en 1922? En esta primera conferencia sobre el niño peruano, que se realizó con la participación de un conjunto de expertos con enfoque higienista, como mencionó ayer nuestro colega Samuel Villegas. Pues al tratar el llamado problema rural y de las provincias, es un apartado de las actas de este Congreso, los expertos de aquel tiempo expresaron su preocupación de que los niños que no llegan a nacer por no cuidar a las mujeres embarazadas, porque al no acceder a los pocos servicios de salud, sus partos no se hacían normalmente. Tampoco había un registro de estas pérdidas. Entonces, la respuesta para los expertos de aquel entonces era construir un hospital en cada departamento. Digamos que todo, según lo que ellos dicen, todo estaba preparado para que los niños se pierdan. La respuesta era el hospital. En la conferencia de 1922 también se expuso la relación entre raza y mortalidad infantil. El doctor Rodolfo Neuhaus mencionó que en el Perú había cinco razas, blanca, indígena, negra, amarilla y mestiza. Pero con el mestizaje, la amarilla y la negra habían desaparecido. Prácticamente, así que solo consideren su análisis tres razas, la blanca, la indígena y la mestiza. De estas tres, los indígenas son los más prolíficos en su reproducción, lo cual es concordante con otros lugares del mundo, donde las razas inferiores son las que tienen una descendencia más abundante. Esto lo explica porque, cito textual, para el indígena con su particular psicología dada por su cultura inferior y porque no le da importancia a la unión legítima de la pareja. Cabe mencionar que el doctor Neuhaus hace su análisis basado en los datos de las familias de Lima y Periferias. Luego sostiene que dado que los indígenas, a diferencia de los blancos, son menos comportados, tienen menos cultura, comportamiento inadecuado, moral obtusa, viven en cuartuchos, tienen menos condiciones económicas, entonces tienen muchos hijos y los crían sin los cuidados debidos, deviniendo en alta mortalidad. Y por supuesto, el consecuente abandono. ¿De qué morían las niñas y los niños en aquel entonces? De diarreas, de meningitis, de tuberculosis, de sífilis. Las actas de este congreso también dejan ver la relación entre mortalidad infantil y legitimidad de la unión familiar. El doctor Rómulo Eiza Aguirre declara que, cito textual, en la ciudad de Lima es una de las más altas que mueren más los blancos ilegítimos, es decir, los que no están en la unión matrimonial, ¿no? A eso se refiere con ilegítimo. Después de los blancos ilegítimos aparecen los indígenas ilegítimos, seguido de los indígenas legítimos, ¿no? Esos son los donde están los más altos índices de mortalidad infantil. Enseguida, los mestizos de una u otra condición civil, seguida de los blancos legítimos. Los blancos legítimos, los hijos de los blancos legítimos mueren menos, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces, mueren más los niños que habitan en los callejones, y de estos más los indígenas y mestizos, más que los blancos. También reconoce, y cito textual, la ignorancia en la manera de criar a los niños juega, al parecer, mayor influencia que la miseria. Una de las propuestas de política en respuesta a esa ignorancia en la crianza será la enseñanza de la puericultura en las escuelas primarias de niñas. Aquí hago un paréntesis. La palabra puericultura ya casi no se usa, pero se refiere al niño cultivado o a los niños cuidados, y se abordaba como una disciplina encargada del desarrollo físico y emocional que distinguía las etapas de vida de los niños, desde que nacen hasta la adolescencia. Y este es el concepto que desde mediados del siglo XIX va a iluminar el tratamiento de las infancias y los servicios destinados a ellas y ellos. Es el contexto, esto surge en el contexto de la revolución industrial, este concepto puericultura en Francia, pensado desde la salud y el necesario cuidado de los niños, considerando que estos debían quedar bajo el cuidado de otras mujeres en vista que sus padres trabajaban en largas jornadas. Pero ojo, había que cuidar la vida de los niños para que lleguen a adultos y sean la fuerza reproductiva, la fuerza productiva de esa revolución industrial. Entonces, ¿cuál era la propuesta en el Perú? Era, primero, que las niñas que van a la escuela deben prepararse con un manual de puericultura para que luego sepan cómo criar a sus hijos. Digamos que esto era apropiado para la época, pero consideremos que para entonces las niñas y adolescentes indígenas no accedían a la escuela. Y dos, la segunda propuesta de este documento es que hayan hospitales en cada departamento, como lo hemos mencionado. Bien, ¿cómo se atendía a las niñas y niños indígenas, pobres, en abandono y con problemas mentales? Estoy usando los términos de aquel tiempo. Así, todos juntos, esta masa, ¿no? Porque todos eran problemáticos para atender. Las niñas y niños, el ideal es que debían nacer, crecer y hacerse adultos en el seno de una familia legítima, una pareja matrimonial, que provea los cuidados adecuados, con ingresos para darle lo necesario y así se conviertan en seres productivos y bien comportados en la sociedad. Entonces, no es difícil darnos cuenta que los indígenas, negros y pobres a la vista, porque solo veían a los que estaban en las ciudades, tenían que ser la carga social asumida por el Estado. Son los esquivos y fugados de la norma y, por lo tanto, los problemáticos. ¿Y cómo se les atendía? Ubiquémonos en aquel contexto cuando la caridad y la compasión como preceptos o virtudes guiaban las obras sociales a base de donaciones. No hablamos de derechos o de justicia. Era la filantropía y el paternalismo los que guiaban las obras, principalmente bajo la gestión de las órdenes religiosas católicas. Esto es excelentemente tratado por el doctor Felipe Porto Carrero en el libro Mundos interiores, la Lima, de 1950 a 1990. Ahí encontramos casos de hacendados y empresarios mineros que heredan parte de sus fortunas forjadas a base de la explotación indígena a obras de caridad. Por ejemplo, el Colegio para Niños Pobres de Chosica el Hospital para Tuberculosos de Jauja el Asilo de los Desamparados y así cada obra se inauguraba con ostentosas placas que dejaban evidencia de su altruismo. También se mencionaban en este texto algunos casos de señoras acaudaladas que heredaban pensiones de por vida o pequeñas viviendas para sus sirvientas todas indígenas o negras. Por supuesto, todo esto se entiende en el afán de ganar un prestigio social. Por su parte, las poblaciones indígenas estaban explotadas incluyendo las niñas, niños y adolescentes con escasísimo acceso a la educación la muerte como cotidianidad y la explotación como el pan de cada día. Un tiempo sin discursos de derechos pero también un tiempo de resistencias indígenas como siempre las hubieron en distintos momentos de la historia. Recordemos que la élite criolla estaba construyendo una república sin indígenas a la vista así que sólo los veían si estaban en las ciudades no los veían en sus opresiones o en sus luchas. Es simbólico que abordemos estos temas en el auditorio que lleva el nombre de la Mauta José María Arguedas y que lo homenajea en este retrato junto con el de la Mauta José Carlos Mariátegui. Dos personajes que desde distintas perspectivas abordaron la situación de los pueblos indígenas. Permítanme recordar en esta conferencia que la biografía y obra de José María Arguedas nacido en Andahuaylas en 1911 nos permite conocer la vida de las familias y de las niñas y niños indígenas andinos atrapados en el sistema de las haciendas, en el gamonalismo andino y en el pongaje. Recordemos al niño José María que quedó huérfano muy pequeño y que fue criado por su madrastra que no lo quería, pero a la vez era consolado y cuidado por los indígenas. Este es un permanente recordatorio que la República Peruana se construyó bajo un modelo modernista, emulando a la Europa central y en esto no había cabida para los pueblos indígenas, solo como mano de obra, solo sosteniendo el sistema de haciendas y favoreciendo el enriquecimiento de hacendados o de los explotadores de la agroindustria o de la minería en la pesca, los mismos que luego donarán parte de sus fortunas a las obras sociales para los más desposeídos. Paradoja, hipocresía, injusticia, tal vez todo junto. En contraste, tenemos a los llamados proyectos indígenas o indigenistas y en Arguedas, uno de sus grandes exponentes que desde la literatura, la política, la gestión pública en la educación fue dimensionando mejor la necesidad de atender a los pueblos indígenas, pero aún con cierta mirada de la redención de los explotados y oprimidos. Carlos Contreras, historiador peruano, lo expone magistralmente en su texto Maestros, Místis y Campesinos en el Perú Rural del siglo XX. Entonces, hacemos unas constataciones. Dos. Primera constatación. Constatamos la fuerza de la categoría infancia. Porque para comprender las niñas, a las niñas, niños y adolescentes indígenas, es importante situarlos junto con sus familias, en esos contextos destinados a reproducir la labor de sus madres y padres. En la medida que se extendían los servicios públicos, fueron mejorando en cierta forma sus condiciones de vida. Pero es importante subrayar que los servicios de salud y educación llegaron a los territorios de los pueblos indígenas, sobre todo escuelas y postas de salud, pero era un servicio como en cualquier otro lugar. Es decir, homogenizador y además asimilacionista de una forma de ser peruano, de ser varón, de ser mujer, de vivir en familia, con una moral y un comportamiento civilizado. Finalmente, una manera de ser ciudadano. Lo que cada pueblo, como cultura, lengua, arte, sistemas de pensamientos o creencias, no importaba. La segunda constatación, a mi juicio, es que somos herederos de una república fallida. Esto ya se ha repetido varias veces aquí. El proyecto modernista dejó afuera a todos los indígenas que no podía haber, los que vivían en los bosques amazónicos y los que vivían bajo la opresión del sistema de haciendas. Salvo los servicios educativos y en menor medida los de salud, llegaron a los pueblos, pero ¿para qué? Para convertir a los indígenas en mistis, en indígenas educados. Para algunos, fue la oportunidad para ganar lugares de poder social y político para redimir a los suyos. Para otros, lamentablemente, significó el distanciamiento o el blanqueamiento social. No sé cuántos minutos me quedan. ¿Sí? Ah, ya. En el presente, me vengo al presente para compartir algunos hallazgos de mi investigación con Zipas Guayna, que son los términos en la lengua quechua para nombrar a quienes no son niños, pero que no han conformado una nueva unidad familiar. Solo abordaré tres puntos, porque esto es muy extenso, entonces ahora sí quiero mostrarles unas cositas, unas fotitos. Aquí, estas etapas de la vida del Urbuna que ha recuperado el maestro Rengifo, Grimaldo Rengifo, de un dibujo de María Núñez de Quispiacta y habla de 12 etapas de vida. Aquí una primera deconstrucción de lo que muchos hemos aprendido como etapas de vida, ¿no? El desarrollo, digamos, basándonos mucho en los aportes de Piaget y otros grandes exponentes de la psicología y del desarrollo, ¿no? De la psicología y el desarrollo sobre todo. Bueno, hago aquí detrás de cámara y les cuento que esta imagen yo no podía incluirla en mi tesis doctoral porque no había sido publicada en la academia. La tenía publicada el maestro Grimaldo en los textos de Pratec, toda esa amplia producción maravillosa, pero yo no lo podía, no lo podía usar como fuente, ¿no? Y esto también nos habla de la subordinación que hay en los conocimientos y a qué se le considera legítimo y a qué no se le considera legítimo o válido en el mundo académico. Felizmente, el profesor Grimaldo logró publicarlo en una revista de la revista Silex de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y entonces ya es fuente entre comillas válida. Bueno, cosas que todos sabemos. Bien, entonces, en estas, esta es una primera cosa que creo que es importante, ¿no? Está, comencé diciendo que si queremos comprender, ampliar nuestras comprensiones de las niñas, niños, indígenas, cipas, huayna, ¿no? Una especie de adolescentes, aunque no tanto así, pues hay que hacerlo desde los mismos mundos y desde lo que nos ofrecen los mismos mundos indígenas. Esto me parece interesante. La siguiente, porfa. Y entonces aquí ocurre algo bien interesante. Estas dos niñas que participaron en una investigación que trabajé ahora aquí en La Mar, en Anchihuay Sierra, es Celina, la más grande, y su hermanita Dámaris. Bueno, aquí hubo otro descubrimiento bien interesante y es que Celina, y Celina, cuando la conocí en una primera visita, ella era una niña como cualquier otra que ayudaba, ayudaba a cuidar a sus hermanos, pero una vez que su madre se tuvo que ir temporalmente a trabajar en el periodo de vacaciones, Celina asumió el rol de su madre y tenía siete años. entonces cuidaba a Dámaris de tres y ella se encargó de todo, de lavar la ropa, de atender a la hermana, de cocinarle junto con la abuelita, ¿no? Con la abuelita Maximiliana. Entonces, cuando volvió la madre, Celina otra vez se dedicó a lo de siempre. Entonces, esto de las etapas de vida no es algo cancelatorio, definitivo, que termina y pasa uno a otra etapa, ¿no? Pues se puede ir y volver. La siguiente foto también lo muestra en el… ¡Ay! Pensé que tenía una del juego, pero bueno, creo que está más adelante. Este otro concepto para mí súper interesante que, bueno, podríamos decirle un rurazpa y a chanchig un aprender haciendo tiene que ver con el lugar protagónico que tienen los niños en las comunidades andinas porque nadie puede estar ocioso, o sea, no hay posible sacar adelante la familia, la comunidad, la chacra si es que todos no están participando. Y entonces, este rurazpa y a chanchig que le podemos decir una pedagogía tal vez, expresa esta manera de aprender desde prácticamente desde que se nace. Y se aprende observando, haciendo, como dice la palabra. La siguiente, por favor. Y también se aprende jugando, ¿no? Y esto también tiene relación con las etapas de vida. Es posible que todos juguemos, ¿no? Un abuelito, un abuelito, jugar es parte de, ¿no? Parte de la cotidianidad. Acá hay una niñita muy pequeña de ocho años, Cintia, co-investigadora de 22 años en ese momento y están ahí felices jugando y representando el mundo en esta, en esta, con el barro, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, relacionando estos dos aspectos, aquí vemos a Diamir, primero como bebé en una de las primeras visitas, aquí con sus padres, en una comunidad de Tambo Bamba y apenas empezó a caminar, a Diamir está con un palito en la mano, con una ramita, porque descubrió que tiene que sacar a los pollos de la cocina cuando la familia está almorzando o está compartiendo sus alimentos. Entonces, apenas aprendió a caminar, se divertía botando los pollos. Él ya estaba haciendo algo para la familia, ¿no? Y entonces, y mientras va a ir creciendo, pues va a seguir asumiendo más y más roles, ¿no? ¿Cuántos? Todos los que pueda ser. No hay tampoco un límite a ello. La siguiente, por favor. Y bueno, en la educación más bien, tengo todavía, ¿sí? Gracias, me avisa, ¿no? ¿Ah? No me digas. La educación, por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Voy a mencionar solo la educación porque soy educadora y esto me llama poderosamente a comentarlo. En esta comunidad Anchihuay Sierra, de donde también es Selina y Damaris, las pequeñitas, encontramos esto, ¿no? Esta foto refleja esa formación, varones, mujeres, en columna, cubrirse, y ya saben ustedes todo eso, ¿no? Aquí, pues, la educación formal que es toda una, que ha costado mucho conseguirla en los pueblos. Una vez que llega, les decía yo que va a ser cumple una función asimilacionista, ¿no? Es una función de empezar a instalar cómo debe comportarse un ciudadano, un niño bien educado, bien disciplinado, ¿no? Y una de las prácticas escolares es esta, la formación, ¿no? Entonces, este disciplinamiento, este grito militar, aprender en una escuela, en un aula cerrada, en castellano, pues, ¿qué queda de todo esto, no? ¿Qué queda de toda experiencia, de toda esta experiencia educativa por la cual todos los niños, niñas deben transitar durante 13 años de sus vidas, ¿no? La siguiente, por favor. Y entonces, parte de lo que en la investigación saltó, y además lo sabemos, es que la escuela formal también, en ese afán asimilacionista, promueve una manera de ser y de vivir la vida. Este dibujo lo hizo un muchacho, un huayna, que se llama Juvenal, y Juvenal, ante la pregunta, ¿qué quieres ser cuando termines la secundaria? Él se dibujó en el pasado, en su pueblo, en el presente y en el futuro. En el futuro está en Lima, en la plaza de Lima, tiene su departamento en ese edificio, con su carro, ¿no? y dice, no, yo, Juvenal, quiero ser ingeniero, ¿no? Y sabemos bien que Juvenal, pues, tiene muy pocas oportunidades de ser ingeniero, ¿no? Es una promesa que además tiene implícita la desvaloración de que vivir en una chacra, criar tus animales, seguir el camino de tus madres, de tu madre o de tu padre, es un... no tiene sentido, no tiene valor. El mundo moderno le va a decir a los niños a través de las escuelas, tú tienes que ser ingeniero y tienes que irte, porque ¿cómo te vas a quedar en la chacra? ¿Para ser comunero? Y este es el mensaje que se reproduce. La siguiente, por favor. Encontramos a una niña, les cuento que de 98 dibujos, 95 quieren ser profesionales, tres querían quedarse en la comunidad y Ruth Diana dijo es que yo quiero ser cocinera y se dibujó dentro de su casa ahí con sus papitas, ¿no? Su familia, proyectó su esposo y su hijo que van a venir a la chacra de la chacra y ella les va a dar su comida. Pero solo tres de 98 dibujos. La siguiente, por favor. Y entonces, muchas veces esta, este mensaje, este relato, estas promesas van atentando contra lo sagrado también, que es constitutivo, que es parte del ser, ¿no? y entonces las prácticas como por ejemplo la ofrenda o prender un fuego, pues, no tienen ya cabida, ¿no? En esta vida, en esta cotidianidad. La siguiente, por favor. Y otro elemento es que la pobreza se decreta, se decide quién es pobre y quién no es pobre. y se decreta bajo determinados indicadores establecidos por los organismos internacionales, ¿no? Y dicen, bueno, tú eres pobre porque tu casa es de Ichu, tú eres pobre porque tu piso es de tierra, ¿no? Tú eres pobre porque vives en una comunidad de 50 familias. Ya estás, declarado pobre. y sin embargo, en el mundo andino hay otras, otros entendimientos del desdichado, del pobre y el pobre, me decían las Zipas Guayna y los niños, es ser guapcha, ser guapcha y el guapcha es el que no tiene familia, el que no tiene a alguien que lo cuide, que lo quiera, que lo proteja. Esa es la pobreza. Entonces, esto es lo que yo quiero mostrarles, ¿no? Estas maneras de entender a los niños y a las niñas, pero todavía estamos atrapados, ¿no? En estos relatos, en estos entendimientos, en estas imposiciones para verlos y verlas. La siguiente, creo que aquí, bueno, la chacra se asume como un sinónimo de atraso a pesar que ellos lo retratan. Estas son fotos de la Zipas Guayna, ¿no? Le pedimos retratan lo que más te gusta de tu comunidad, mi mamá, mi hermanito y mi chacra atraso. Eso es, para ellos es maravilloso, pero luego a veces llega el profe y le dice la chacra es atraso y todos los medios de comunicación y todo el discurso hegemónico le va a decir es atraso. La siguiente, por favor. Y entonces encontramos una vida de tensiones y con esto termino, ¿no? Estos problemas no resueltos tienen implicancias en la vida de la Zipas Guayna, ¿no? Al concluir sus estudios en la educación básica regular, enfrentan los pasivos de una educación formal que no les permite afrontar los retos de la sociedad nacional, porque sabemos que la educación en muchísimos pueblos es deficiente, lo sabemos, ¿no? y por otro lado hay una desvaloración de su propia cultura y así se van perpetuando las jerarquías sociales impuestas bajo un patrón de poder que mantiene a los pueblos originarios en condiciones de subalternidad y marginalidad. Creo que ahí terminó. Y bueno, cerramos con eso. Muchas gracias. Agradecerle a la doctora Roxana Mendoza por su participación y a continuación el comentarista Magister Marco Basando Bua. Buenas noches a todas y a todos. Para mí es un lujo comentar a Roxana y ojalá lo pueda hacer porque tengo ahorita una diáspora mental así de varios temas y digo ¿cómo cierro en diez minutos? Y creo que estos espacios para conversar sobre la infancia es muy importante y quiero yo aprovechar el espacio para darle vuelta a estas expresiones que ya usamos como la palabra indígena la palabra pueblos originarios que los mismos pueblos no se lo han puesto. Lo asumen porque hay el derecho internacional o porque el dominante dijo tú eres un indígena tú eres un pueblo originario y entonces uno va y como pueden decir algunos niños y sus padres y si yo me fuera a Europa le puedo decir a las personas que están ahí que son indígenas bueno sí son de ese territorio pero le va a caer mal le puedo decir ustedes son pueblos originarios porque esa categoría se usa para los que fueron conquistados y dominados y entonces uno dice aquí pasa algo y entonces lo que está lo que le hace daño a las infancias andinas amazónicas y ahora lo entiendo bien también a las infancias afrodescendientes no es su cultura lo que les hace daño es la cultura que aún se impone la cultura que aún existe y que se coloca como el estándar de referencia para que tú salgas exitoso desde tu cultura y entonces este claro como bien decía parece que para poder realizarme tengo que dejar de ser mi cultura y volverme a otra cultura y por eso que uno puede encontrar un gandino doctor doctora y que ya no se hace llamar andino porque ya no es andino porque ya se asimiló a toda la cultura que le ha ofrecido ser distinto y entonces cuando los niños y las niñas ven como perspectiva la solución de sus problemas cotidianos que no han sido creados por ellos lo que ven es un único estándar de salida y es la escuela y la escuela te adoctrina y después puedes llegar y llegar a la universidad y mejor si llegas al doctorado ese es el camino y si no haces ese camino bueno eres pobre te quedaste y uno dice y si pensáramos los pueblos originarios antes de la república porque los pueblos originarios son se le llama aquellos que estuvieron antes de la república y antes de la invasión y siempre estuvieron y si se les dejara a estos pueblos ser lo que pudieron ser en algún momento porque todo pueblo ha logrado entre comillas éxito todo pueblo ha logrado saber cómo educar a su infancia a su cultura cómo tratarse entre hombres y mujeres cómo criar cómo comer cada cultura lo ha resuelto lo que pasa que llega otra cultura y te dice eso no es eso no es eso no es y lo que vemos después cuando se dice la cultura andina es machista y es patriarcal no se ha vuelto porque la han deprimido la han despojado no solamente de sus propias formas de vivir sino las han despojado a través del sistema educativo de formas propias de resolver la vida y que no se les deja resolver la vida como ellos hubieran sabido hacerlo o podrían haberlo hecho entonces ¿por qué no soltarnos y decir oye que cada cultura se autorrecree como ha sabido autorrecrearse porque son milenarias ¿por qué yo le tengo que ir a llevar ropa? a ver ¿cómo resuelve ese tema de ropa? y te van a decir se resuelve así 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 y todavía mucho más ecológico y más resuelto cuando vienen los temas del friaje en Puno yo he conversado con los aymaras y me dicen si pues los niñitos mueren nuestras ovejitas también pero ¿sabes por qué mueren? no porque no nos mandan ropa de lima sintética y galletita y que lo hacen de buen corazón y lo hacemos de buen corazón pero no resuelve el problema nosotros necesitamos volver a comer nuestro chuño porque el chuño nos protege para el friaje y tenemos que vestirnos con lana porque la lana nos protege del friaje eso hemos perdido por eso que nos morimos y las alpaquitas que mueren son las alpaquitas blancas porque las alpaquitas blancas son las más débiles y nos han quitado nuestras alpaquitas que son de muchos colores que nosotros hemos ido generando para poder entonces digo ustedes saben cómo defenderse del friaje sí y de la pobreza y del hambre y de los corruptos tienen respuesta para todo pero nuestro estado está aprendiendo pero a la vez no les deja porque el estándar es otro entonces digo el problema es el estándar que no es variopinto que no es pluridiverso sino es de todas maneras te encasillan en una cierta en un cierto caminito que es así a veces y después se te quedan muchos al costado entonces uno dice sí pues y pasa con los niños afros su ideal no es ser un afro exitoso la idea es sí más o menos dejarlo afro por un costadito pero yo quiero ser como es el estándar establecido no quiero decir colores pero ya hay un prefabricado que se coloca en la expectativa de los niños y adolescentes mala palabra adolescente aunque es un avance este de cómo tengo que ser yo para ser realizado entonces cuando uno se queda como tú dices que en la chacra no ya perdiste si te quedas siendo buen cocinero ya perdiste y si eres un buen criador del agua ya perdiste y si no vas a la escuela ya perdiste y yo digo 500 años de dominación y acá hay 9000 años atrás y no había escuela y por eso perdí ¿podríamos ser felices sin ir a la escuela? son las preguntas que se hacen varias criaturas y digo pero si acá hay suficiente saber ¿por qué no nos sueltan y nos dejan ser como nosotros sabemos ser? y a partir de esa decisión comenzar un proceso intercultural a partir de esa posición comenzar un proceso intertranscultural como dijera nuestro Alejandro porque si no se afirman como cultura cualquier acercamiento es imposición entonces yo digo las experiencias cuando hemos hecho la práctica decir oye ¿tú qué quieres decir? yo quiero quedar con mi chacrita y mi malpaquita ay esto tiene mentalidad conservadora no y cuando ellos se afirman en ello y en su lengua y en su cultura y en sus ancestros y después se les ofrece el español y el mundo occidental lo agarran con mayor aprecio y ahí recién construyen un aprendizaje mutuo pero no matan uno por el otro y no ven lo occidental como el estándar lo ven como una cultura interesante que la tengo que aprender para poder sobrevivir en la ciudad porque aquí no me sirve entonces uno dice oye aquí acá hay una información que uno no logra y claro y el estado peruano hemos avanzado harto tenemos procesos interculturales tenemos una apertura en las leyes sí pero todavía no estamos viendo que nuestro estado tiene que ser un estado no solamente con un estándar sino con tendría que haber un estándar amazónico un estándar andino un estándar afro que es el segundo pueblo mayoritario en el Perú y decir pero que se afirmen en lo que quieren ser y no les llames vulnerables porque lo que se está vulnerando son sus derechos pero no esa condición social auto elegir es una condición que ellos la sienten en plenitud y entonces cuando un pueblo ha llegado a su máximo cuando ellos comienzan a configurar y a crear el sumat causai comienzan a crear el ubuntu o comienzan a crear el sumat amania o sea es un acto filosófico le llamaríamos desde este lado de perfección de cómo debe funcionar la armonía para que la vida sea y sea en abundancia ¿por qué no dejamos que eso emerge y que sigue emergiendo porque hay varias experiencias que si se logra y luego decir oye también tenemos acá una propuesta de desarrollo sostenible que también puede calzar o no puede calzar la tomas o no la tomas entonces uno dice y entonces cuando los niños ven eso comienzan a sanar es la palabra correcta nuestros pueblos necesitan ser sanados y ser sanados significa afirmarme en lo mío y a partir de eso abrirme al otro yo me he encontrado con niños que ya no son niños andinos que ya son adultos como yo como todos o mamazónicos y cuando uno comienza a tocarle sus raíces y se acuerdan de su infancia y se acuerdan pues como corrían sin zapatos y sacaban la lanita y jugaban con su abeja pero todo eso está así como taponeado porque están en otro discurso y cuando le hables eso se sensibilizan y pierden a veces hasta el equilibrio de su existencia porque dicen sí sí pues en verdad es verdad que eso existe y está y yo está puesto tapado taponeado como están nuestras iglesias encima de huacas es complejo esto y uno dice y no obstante tenemos que ser intercultural y no obstante la intelectualidad peruana tiene que ser una intelectualidad cuando se trata de esos temas una intelectualidad que restaure y que sane esos procesos no podemos ser solamente levantadores de información tenemos que ser levantadores de pasiones porque eso es lo que falta en este país tenemos que movilizar a los pueblos no para que se rebelen sino para que sean ellos mismos y a partir de eso de un interlocutor válido protagónico comenzar a establecer relaciones de coprotagonismo y un pacto social distinto entre las culturas eso es otra epistemología eso es entrar con otros conceptos y concluyo este comentario con lo siguiente yo últimamente he estado haciendo encuestas a los que llamamos adolescentes la palabra adolescente no aparece porque es otra imposición aparece la palabra alegre entusiasta potencia yo le digo ustedes son alegresentes ah me gusta eso no somos adolescentes basta de ser adolescentes cambien el código y no son adolescentes son alegresentes porque porque condicionarlos a sentirse como dolidos y peor cuando lo llevas eso al mundo andino amazónico no pega pero seguimos usando términos que para nosotros son alternativos si los acercamos sin preguntarle como ustedes se autodenominan como ustedes se autoyaman para que eso se incorpore entonces en Kispiacta a los chicos de más o menos esa edad y comportamiento le llaman regeneradores de la vida no le llaman adolescente ellos son lo que regeneran inclusive los males que nosotros hemos hecho bueno cuando hablamos de Kispiacta estamos hablando de una comunidad que ha sobrevivido y que ha logrado mantener sus valores hay muchas comunidades que han perdido un montón entonces no estamos frente a un problema de color de piel a un problema de diversidad cultural no estamos frente a un problema de una cultura que oprime a otra y que no la deja hacer hasta con buenas intenciones entonces eso nos lleva a otra pedagogía a otra pedagogía decir oye te quiero dejar de llamar con los términos que nos han inventado para hablarte entonces tenemos que entrar a lo más breve como decía el inicio del título a una sociología más comprensiva si queremos usar la sociología o a un conversatorio más comprensivo es decir cómo lograr potencialidad y actividad y resolución de problemas a partir de lo que ellos mismos autointelectualmente se puedan llamar a sí mismos y puedan plantear cómo quieren este país este Perú y estas relaciones humanas agradecer al Magister Marco Bazán Novoa por su importante participación en este evento en esta mesa a ver quién desea tomar la palabra gracias primero sentirme elogiada de escuchar una exposición con mucho ahínco y también un comentario con mucha energía y creo que precisamente el objetivo de los eventos académicos son esos cuando generan remover el piso están siendo buenos yo tenía algunas inquietudes respecto a la exposición y también quiero hacerme a culpa si hay un pecado original de la academia es reconocer algunas cosas pero al mismo tiempo caer en la trampa de que no se es coherente hemos dicho que hay diversas infancias y también entonces hay diversas juventudes por tanto creo que generalizar sobre un estudio de ciertos ciertas regiones y ciertas zonas siempre también me ha dejado disconforme porque siempre por unos estudios localizados o de una región se dice del Perú creo que eso es algo que tenemos que tender a ser autocríticos y hay que ubicar que son de una zona altoandina son de ceja de selva son de jóvenes de tales años o tales tiempos ¿no? o con tales características porque la diversidad en nuestro país como ya se ha dicho muy bien debe ser el punto de partida debe ser la diversidad nuestro nuestro piso desde donde partimos algo y no la homogeneidad entonces eso es algo que me cuestionan me queda un poco resonando segundo es que los huaynasipas claro está son jóvenes y son adultos o sea no estamos hablando ni de adolescentes ni de niños pero creo que el estudio ha hecho el todo o sea desde niños desde hasta jóvenes que ya son adultos y me hubiera encantado la verdad escuchar aquí todos los vocabularios que en esas varias facetas de desarrollo humano que ha hecho Pratec que si está publicado en un video desde hace mucho tiempo atrás y he usado como material educativo con los jóvenes justamente de Ruiz de Montoya este surgen varias terminologías por ejemplo yuyuhuahua huahua este huarma después viene huaylanca después viene recién huayna cipas que despectivamente también con la escolaridad y esta higienización se ha dicho mahtapashnya para los que vienen de zona rural y el huayna cipas es para la clase elite pero que de hecho está en zonas andinas bajo el prestigio social de haciendas y patrones ¿no? entonces ser huayna cipas es todo un privilegio es blanqueamiento total ser mahtapashnya es lo que deberíamos reivindicar por eso se dice hoy en día en las comunidades se duele todavía alguien mahtapashnya cuando está lleno de energía lleno de supa y digamos ¿no? pero huayna cipas son los jóvenes delicados las señoritas aseñoritadas digamos ¿no? entonces creo que también eso debe ser cuestión de hurgar un poco más y creo que acertadamente dice ¿cómo hacer desde la lengua y cómo hacer desde la cultura? ese es el el eslabón perdido y que hay que estamos recién en la punta del iceberg desde los que hablamos lenguas originarias y somos de lenguas originarias también bueno esos son puntos que yo quería decir y en efecto tenemos 200 años digamos de vida republicana pero 200 años que pesan fuerte si nos cuestionamos en estas cosas escuelas estamos hablando de escuelas y postas muchas veces que no han existido y que recién últimamente yo soy de una comunidad que no hubo escuela hasta el año 79 que yo salí de mi comunidad y y no hay que ir lejos a otros a capitales de comunidades ¿no? y en mi vida de profesora he recorrido Anchihuay San Antonio Lechimayo Aruimayo todas esas comunidades donde están prácticamente andinos desplazando a los amazónicos entonces hablar de ceja de selva también ya nos quita la posibilidad de hablar jóvenes amazónicos y también diría aunque estoy hablando de manera peyorativa son peruanos y no solo los andinos pueden representar a los peruanos hay que hacerme a culpa también de eso está bien los quechua somos una buena cantidad de hablantes y de cultura pero yo hago en lo posible que reconozcamos que somos los colonizadores después de los colonizadores que nos quejamos porque a los amazónicos desplazamos con todo con la casa de calamina con adobe con gallinas con ovejas y con los sembríos y con todo entonces y con la lengua también todas las escuelas bilingües que están en esa zona están haciendo educación bilingüe con quechua y castellano no lo hacen con machiguenga no machiguenga ni achánica entonces creo que hay que poner todos estos temas en la niñez en la escuela como educadores como ciudadanos simples también pero agradezco haber escuchado porque no siempre uno escucha todas estas ponencias alimenta muchos aspectos información capacidad crítica reflexiva hacerme a culpa y orientarnos quizá con voluntad ojalá con más acierto muchas gracias a ver vamos a dar la palabra bueno había dicho que si no había otra persona porque ya eran dos y no quiero ocuparlo pero ah perdona bueno yo quiero decir algo que me ha no de repente es un poco subjetivo conozco a Rosana desde que era muy jovencita entonces no puedo dejar de decirlo yo soy mucho mayor que ella y algo que he notado y que me ha dado mucho gusto Rosana es que te definas como activista y académica habitualmente los activistas no son académicos y los académicos no son activistas y eso tiene que ver con la teoría y la práctica entonces por ahí felicitaciones creo que sí efectivamente hay que precisar que es un estudio de caso para no generalizar y estoy de acuerdo con lo último dicho respecto de el conflicto que se vive entre las zonas amazónicas y de selva yo acabo de terminar una tesis también donde coge justamente la zona del Braem y quiero decir que las cosas no son uniformes yo he entrevistado a nueve maestras y podría decir de que las nueve a pesar de que están en proyectos similares no tienen concepciones similares a pesar de que son de la misma región hay la que es misti y la que desvaloriza y les enseña intencionalmente a los niños de cinco años a que no deben vivir en la chacra que ellos tienen que superarse y las que hablan en quechua y valoran la cultura entonces no hay que hablar de las cosas en parejo cada persona es una individualidad es diferente por diferentes circunstancias pero bueno yo quería referirme a tres cosas que en las que tú has mencionado mucho ustedes han mencionado mucho tener cuidado con las palabras hay una frase muy común que encontramos en todas las escuelas y yo las he encontrado en todo el Perú quiero que mi hijo sea mejor que yo o sea no es solo un problema de que la maestra desvaloriza la cultura y por ende a la familia sino que el propio padre se autodescalifica cada vez que yo he escuchado esta frase en los talleres en los trabajos he reflexionado con los padres de familia no les he afirmado sino les he hecho preguntas sobre si ellos quieren que su hijo compita con ellos o sea si lo está desvalorizando y eso es algo así como asumir individualmente la auto exclusión o sea la exclusión la exclusión social asumida como un problema personal ¿no? de vergüenza de tensión etcétera entonces creo que sobre eso tenemos que sí trabajar estas frases típicas que se usan mucho como sinónimo entre comillas de aspiración lo otro es preguntarte Rosana si has encontrado diferencias en esta en cuanto al concepto de edad ayer se dijo creo que lo dijo Alejandro que hay este paradigma de la edad ¿no es cierto? sin embargo Karina Costilla que también es de Pratec siempre nos dice la gente no diferencia a los niños por edades sino por lo que sabe hacer que de alguna manera es el lenguaje de las competencias el lenguaje de las competencias y las diferencias por desempeño de alguna manera responden a esta diversidad que está en la cosmovisión andina no sé si lo has encontrado y lo último una alerta que todos ya sabemos está en peligro la propia educación bilingüe intercultural con la contratación de profesores que hablan castellano y ya desconocer el nuevo mapeo del aire en nombre del pueblo Muy bien voy a dar pase a una última intervención sí por favor Buenas noches ya muchas gracias ha sido un espacio muy interesante y recojo mucho impetud y mucha intención de querer visibilizar la diversidad de las infancias no creo que se haya reducido solo a decir que esta es una parte del Perú o que es una infancia del Perú que es la más digamos la que predomina pero sí entiendo que se ha intentado visibilizar que existe otra infancia de la que comúnmente nosotros y nosotras empezamos a ver ¿no? las de las urbanas las de la capital y de ahí parto un poco para también comentar que si desde nosotros también este conocemos esta diversidad las mismas infancias deben de reconocerse en su diversidad ¿no? y eso es algo que muchas veces como adultos o adultas acompañantes o que estamos en diversos espacios no lo hacemos no lo hacemos y quizás esa es una debilidad o una limitación muy grande para poder hacer que ellos y ellas también se reconozcan y reducir esta forma única de ver cómo soy como niño niña adolescente ¿no? en cuanto a la diversidad cultural en cuanto a la diversidad en temas de bueno en este caso lengua género incluso ¿no? porque a veces se hace tan cotidiano que no se percibe no se conoce lo otro que quería comentar es que me pareció bastante interesante el tema de la asimilación que a veces yo lo llamaba como reduccionismo o reducir a algo nada más ¿no? este el tema de la infancia a una sola infancia y desmerecer la infancia indígena y encasillarla ¿no? o en este caso la infancia andina amazónica que bueno he podido conocer ambas yo soy de una infancia también andina pero he podido conocer infancias amazónicas a quienes también se les atribuye sinónimos de discriminatorios y hasta el día de hoy las escuelas a pesar de ser EIB en capitales de provincia dentro de la región por lo menos en Ucayali donde he podido ver todavía se divide ¿no? se divide en el salón de los mestizos o mestizas ¿no? y se divide el salón de los indígenas ¿no? y cómo es que los padres mismos rechazan el que una institución educativa sea EIB sea EIB porque ahí van a estudiar con indígenas porque les van a enseñar dos lenguas y pues eso no queremos nosotros los mestizos para nuestros hijos e hijas ¿no? y ese es el mismo reflejo del espacio adulto ¿no? hay lugares tiendas donde pueden ir los mestizos y ahí siempre van los indígenas ¿no? entonces es como todavía esta división y esta tener que asimilar que todavía estamos en o se asimila que todavía estamos en tiempos de esta división y discriminación ¿no? víctimas bueno cayendo un poco en el tema de discriminatorio por ejemplo en la selva ¿no? siempre se dice que los indígenas son ociosos que no trabajan y justamente es por la misma como ya comentaba la profesora Rosana y desde todo el preámbulo que nos hizo sobre la el congreso de 1922 ¿no? cómo se ve ¿no? cómo la dinámica de las mismas familias pueden hacer que estas infancias o estas adolescencias tengan también una dinámica distinta ¿no? era como los niños este están en medio de la selva no ven nada ¿qué plan de vida van a tener? si no ven más allá del río de todo el bosque que hay y tienen que tomar un avión para ir a a la capital de región durante una hora una hora y media y pocas veces o casi nunca salen ¿no? entonces un poco eso y el otro me reafirmo reafirmo un poco en el tema de los roles ¿no? que tanto en lo andino como en lo amazónico este parte de esta dinámica yo justo ahí quería comentarles si era el tema de la ruralidad porque yo bueno desde un principio yo quería asociarlo al tema de la ruralidad andina ¿no? este desarrollo de la participación protagónica de repente de empezar a asumir roles ¿no? porque si un adolescente o un niño no está su padre o su madre él o ella puede reemplazarla en una asamblea o puede reemplazarlo en una faena y puede participar en una reunión quizás no con voto pero sí con voz ¿no? entonces eso era un poco lo que quería comentar el diálogo desde las infancias que hayan podido conectar desde el mundo andino con las zonas urbanas eso partía un poco de la pregunta desde la mirada de ellos de acercamiento que no dos puentes culturales ahora le llaman hasta tingui desde política pública en el caso de Ministerio de Educación pero desde la mirada de ellos ¿cuáles son esos puentes? partía de eso un poco por el ayitaki de José María Arguedas él había seleccionado en Hino Canción a Tupacamaru justamente la diversidad de los quechua de los cinco quechua en esa Hino Canción junto a las diferentes lecturas y también posturas ¿no? que hay de ver en vez de amauta al yachachi ¿no? que es diferente en sentido un amauta desde la élite y un yachachi de maestro pueblo ¿no? esas lecturas por ejemplo también es un poquito importante considerar desde las infancias ¿no? por eso un poquito la pregunta era ¿qué nodos o puentes culturales desde las infancias se está viendo desde la mirada de ellos si ha habido ese acercamiento y también un poco en la segunda finalmente era si se está considerando el diálogo de esta mirada del buen vivir no como desarrollo que ahorita me han estado también un poquito aclarando con el famoso desarrollo sostenible que al final es un pareciera desde repente por el desconocimiento un saludo y un lavado al modelo económico que quiere cambiar pues del petróleo supuestamente a nuevas energías que solamente van a generar más dependencia a nuestros pueblos de Latinoamérica y del mundo o sea ¿qué diálogos de repente se han visto para no caer en esa imposición ni asimilación sino generar creación ¿no? por ahí un cantante decía hace unas este año beber de las raíces para no ser para ser árbol y no ser estaca ¿no? entonces por eso leí un poco la pregunta también ¿cómo se hace ese diálogo? gracias gracias también doy paz al panel para que pueda responder bueno muchas gracias por todos los comentarios y preguntas la verdad me parece que me da la oportunidad de explicar un poquito ¿no? de dónde nace esto último que les he compartido porque la primera parte era en base a la lectura de las actas de la primera conferencia y por supuesto una lectura crítica sobre que también nos permite poner en diálogo estas miradas ¿no? de los pueblos en un contexto determinado pero esto último yo quería traerlo a manera de contraste en base a una investigación que culminé en el año 2020 y que fue mi tesis doctoral con la que yo me gradué y fue una investigación muy bonita y muy rica con jóvenes co-investigadores de la universidad Antonio Ruiz de Montoya que me acompañaron voluntariamente y que me permitieron llegar a sus comunidades ¿no? son tres comunidades una en Huancabelica una en Apurímac una en Ayacucho y como bien dice la maestra Gavina no no es representativo del mundo andino quechua para nada es una aproximación es una investigación acción participativa y la sola metodología ya les va diciendo que esto va a atraer digamos a la superficie y al mundo académico lo que se recoge a partir de estos diálogos con las poblaciones ¿no? y entonces emerge como un una como un aporte que intenta en todo momento que las voces puedan expresarse ¿no? entonces a mí me toca como como parte de la investigación como digamos investigadora que condujo la investigación pues irlo procesando y trayendo ¿no? pero sí definitivamente después de esos tres años y medio que duró la investigación sí todavía quedan muchísimas preguntas y aspectos por explorar ¿no? entonces sí me parece muy oportuno lo que la maestra trae ¿no? para evitar generalizaciones incluso esencialismo que puede ser un un sesgo en una investigación cuando uno no vive y no pertenece a estos mundos ni ni es mi lengua de de todos los días ¿no? entonces yo creo que sí hay que tener ese cuidado y ese esa claridad para poder exponer ¿no? es una investigación sumamente larga y yo solo quería traer algunas imágenes como para ponerlo a a dialogar en contraste ¿no? me parece bien interesante todos los aportes no podría responder todos porque creo que no es la intención pero sí más bien apreciar cómo es que a partir de sus propios comentarios van nos podemos ir ratificando en esta manera en que ya el lenguaje en el castellano nos está comprometiendo a reconocer la diversidad de infancias ¿no? Oscar Vásquez empezó diciendo voy a hablar de una infancia ¿no? la infancia llamada infractora ¿no? entonces estas distintas formas en que vamos reconociendo realidades contextos en este caso mundos tomando esta idea del del cosmo vivir que me parece sumamente potente para acercarnos a los mundos llamados indígenas creo que nos permiten ratificarnos ¿no? en la necesidad de hablar de esta manera pluralizada en relación a las a las infancias y que precisamente nos van a facilitar estos encuentros o estos acercamientos para ir dejando ya afuera ¿no? esos estigmas esas digamos maneras tan tan limitadas ¿no? de ver las realidades y que Marco también lo ha aclarado muy bien y nos ilustra al presentarnos estas formas reduccionistas ¿no? yo le llamaba asimilacionistas pero muy bien la colega nos plantea estos reduccionismos que efectivamente nos limita y nos dificulta la posibilidad de acercarnos a otros mundos ¿no? a otras claves interpretativas para entender nuestras propias realidades ¿no? entonces justamente el camino hacia esta interculturalidad como proyecto político como 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 anhelo para poder convivir como sociedad diversa que somos encuentra en estas amplitudes de pensamiento de mirada ciertas posibilidades ¿no? para nuestra sociedad que ya la hemos analizado bastante a lo largo de estos dos días sobre todo por las por los enormes límites que tiene como institución como sociedad como seres humanos para que las vidas de las niñas los niños en cualquier latitud puedan ser vidas buenas ¿no? traigo aquí para relacionar lo del sumas causa me pareció interesante lo que nos planteaba el compañero en esta además en esta frase ¿no? yo busqué yo traté de comprender mejor esta este concepto o esta idea del sumas causa como un marco teórico ¿ya? porque así arranqué la investigación pensando bueno hay un proyecto neoliberal y entonces hay un proyecto suma causa y entonces las zipas huayna las niñas los niños están jaloneados ahí por un proyecto y otro ¿no? y entonces viven esa tensión en cierta manera sí pero entonces ¿qué es esto del suma causa? yo me quedo con algo que dijo Hugo Blanco Hugo Blanco dirigente campesino ¿no? un líder muy muy interesante para nuestro país y él ha escrito unos libros muy 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 potentes a mi juicio ¿no? que habla pues que el sumas causa y es la vida ¿no? es la vida es criar la vida hacerla posible y por supuesto eso que parece tan simple tiene desde desde lo que nos ofrece ¿no? Hugo Blanco pero también otros investigadores o investigadores indígenas me parece que en esa simpleza hay una enorme profundidad ¿no? porque para hacer posible la vida hay toda una relación en el mundo entre los seres humanos con seres no humanos para que hacerla posible día a día ¿no? en la gestión en la tecnología en el manejo cotidiano de los recursos en las decisiones de la vida diaria etcétera etcétera ¿no? entonces yo me alejé la verdad de ese sumas causa que está en las constituciones de Ecuador de Bolivia que están plasmadas ahí como horizonte como proyecto político pero conversando con los colegas ecuatorianos y bolivianos me dice pero ¿y no? y que esté aquí plasmada no quiere decir que efectivamente el sumas causa está atravesando toda la vida ciudadana de todos los bolivianos y de todos los ecuatorianos ¿no? entonces yo me quedo con esa simpleza pero tiene tanta profundidad que realmente es creo que vivirla más bien es lo que lo que uno lo que a uno en la cotidianidad es lo que a uno le permite la comprensión ¿no? y por qué no la apropiación digo yo desde aquí desde los desde los urbanos desde nuestras vidas agotadas cada vez más individualistas cada vez más estresadas ¿no? y por qué no por qué no empezar a reconocer en estas cosmovisiones que ofrecen los pueblos originarios nuevos horizontes de sentidos para nuestras propias vidas ¿no? y creo que ahí hay una una enorme riqueza que nos la estamos perdiendo creo que eso es lo que lo que lo que también podemos buscar ¿no? si decimos que hay un estado fallido que el modelo neoliberal nos está matando que estamos con un bueno ya la vida amenazada por la manera en que estamos destruyendo nuestro propio planeta bueno entonces ¿por dónde nos vamos? ¿no? ¿qué queremos? ¿cómo queremos vivir la vida finalmente? ¿no? entonces podemos encontrar otras fuentes epistemológicas de respuesta por usar el término epistemología o podemos sencillamente decir bueno también hay otras maneras de vivir la vida y los pueblos originarios nos lo están ofreciendo por supuesto en sus contextos y en sus realidades pero pues no tenemos que ser soberbios tenemos que empezar a buscar porque la vida que estamos llevando de verdad de verdad nos está matando bueno gracias hola si esto de ver los estudios como una realidad una realidad estática o sea una vez que uno hace un estudio lo publica y queda el libro y tú dices esta comunidad es así ya pasaron seis años no esa comunidad ya es otra no es cierto o sea es decir el y el temor de decir oye esta comunidad la encontré así pero los desafíos que salieron fueron ideas que puede entender hacia esto comenzar a hablar de esa perspectiva parece que eso ya no es académico entonces ¿para qué hacemos un estudio? uno dice oye el estudio es para justamente decir estas son las potencialidades aquí está el estudio la versión una después de diez años voy a hacer la versión dos y tengo que ver qué cambió porque si un estudio no produce cambios simplemente es un puritus ¿no? y la investigación acción que Rosana profesa y que Evander y que facilita ahí el investigador pasa a ser un facilitador de la creación de saberes y conocimiento es riquísimo y entonces eso me pareció bien ¿no? y el tema este de la vuelvo al tema ¿no? o sea tú tienes que ser mejor que tu padre estás diciendo no en tu cultura o sea tienes que ser mejor que tu padre en la otra cultura y ahí uno dice ¡au! todos quieren que su hijo sea profesional para eso hemos llenado toda Lima y hemos llenado todas las ciudades para hacernos profesionales pero yo creo que y hay que agarrar eso y decir sí para que seas experto en lo que quieras para el servicio a tu comunidad y a la sociedad porque ahí hay hay una trampa entre ser profesional y salir de la pobreza y ser profesional y ser una persona realizada en tu vocación y tu labor que tienes pero entonces cuando un joven dice pero yo quiero ser profesional haciendo cosecha y agua de lluvia porque también hay que profesionalizarse y quiero combinar los dos a ver hazlo yo quiero que ahí hay hay un tema complejísimo ¿no? y sí sí hay de eso y es verdad hay mucha debilidad y cada territorio se piensa a sí mismo de modo distinto y ahí hay que ser específico pero mi preocupación es que lo específico nos pierde la perspectiva del bien común y la construcción del bien común la diversidad también nos puede perder en una diáspora y creo que los desafíos es lo que Rosana menciona que hay para construir un futuro vivible armonizable entre todas las conciencias y todas las formas de ver el mundo ahí estamos agradecemos a los dos profesionales que ha generado bastante discusión en la mesa y ha generado que se alargue la conferencia y bueno damos por culminado el día de congreso y agradecemos a todos a todas por su participación disculpen quiero hacer un anuncio nada más recordarles que el día de mañana y pasado uno y dos de diciembre el congreso continúa en su fase virtual en 13 paneles espero que se hayan podido inscribir y vamos a tener allí 47 ponencias que se van a presentar entonces espero que sigan disfrutando de este congreso muchas gracias gracias